Se ubica Don Picho, Alexander Serki, Encanto Veloz, va a ubicarse Señor Canales, va a ubicarse Soño Chilote, preparándose, partieron Alexander Serki en la delantera, segundo Raimundo A, tercero por fuera McLean, cuarto Don Picho, quinto Señor Canales, sexto por fuera Soño Chilote, último Encanto Veloz, en la curva de los 900, Alexander Serki, cuerpo y medio, segundo Señor Canales, tercero McLean, cuarto Don Picho, quinto Raimundo A, sexto Soño Chilote, séptimo a tres cuerpos, Encanto Veloz, están entrando a tierra derecha Alexander Serki en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre Señor Canales, tercero McLean, cuarto por fuera Don Picho, penúltimo Sueño Chilote, último Encanto Veloz, pasaron los 400, Alexander Serki en la delantera, cuerpo y medio, segundo Señor Canales, tercero Raimundo A, cuarto por fuera McLean, quinto Sueño Chilote, penúltimo Don Picho, último Encanto Veloz, 200 metros finales, a corta distancia sobre el lado interior Señor Canales, mantiene Alexander Serki en la delantera, medio, cuerpo, segundo se ubica Raimundo A, tercero Señor Canales, cuarto McLean, Don Picho por fuera, cuarto lugar, mantiene Alexander Serki en la delantera y gana Alexander Serki, al segundo lugar lo define Raimundo A con Señor Canales, después viene Soño Chilote, Don Picho, McLean, Encanto Veloz. Y fue de punta a punta la victoria de Alexander Serki con Jorge Baeza, monta de rebote, sombra del Ángel Elstu, felicitaciones, Jorge González el preparador, el uno se defendió y ganó esta la novena carrera clásica. Novena carrera, Primero lugar para el número uno, Alexander Serki, segundo el número tres, Raimundo A, tercero el dos, Señor Canales, cuarto el número seis, Don Picho, quinto el siete, Sueño Chilote. La novena carrera fue ganada por un cuerpo, el tercero a media cabeza, el cuarto a medio cuerpo, el tiempo un minuto seis segundos setenta centésimas en la novena. Preparándose, partieron Alexander Serki en la delantera, segundo Raimundo A, tercero por fuera McLean, cuarto Don Picho, quinto Señor Canales, sexto por fuera Sueño Chilote, último Encanto Veloz en la curva de los 900, Alexander Serki, cuerpo y medio, segundo Señor Canales, tercero McLean, cuarto Don Picho, quinto Raimundo A, sexto Sueño Chilote, séptimo a tres cuerpos, Encanto Veloz, están entrando a tierra derecha Alexander Serki en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre Señor Canales, tercero McLean, cuarto por fuera Don Picho, penúltimo Sueño Chilote, último Encanto Veloz, pasaron a los 400, Alexander Serki en la delantera, cuerpo y medio, segundo Señor Canales, tercero Raimundo A, cuarto por fuera McLean, quinto Sueño Chilote, penúltimo Don Picho, último Encanto Veloz, 200 metros finales, a corta distancia por el lado interior, señor Canales, mantiene a Alexander Serki en la delantera, medio, cuerpo, segundo se ubica Raimundo A, tercero Señor Canales, cuarto McLean, Don Picho por fuera, cuarto lugar, mantiene a Alexander Serki en la delantera y gana a Alexander Serki, al segundo lugar lo define Raimundo A con Señor Canales, después viene el Señor Chilote, Don Picho, McLean, Encanto Veloz. Y fue de punta a punta la victoria de...